Las perpitas amarillas forman firme el batallón Porom, po, po, el soldado trifaldón Porom, po, po, el soldado trifaldón Sus palas de chocolate, sus cubetas de turón De carugas a su obrero, un soldado trifaldón De amada y paseo con todo su batallón Va marchando por el campo, el soldado trifaldón Porom, po, po, el soldado trifaldón Porom, po, po, el soldado trifaldón Un ejército de hormigas en correcta formación Se encuentran con las perpitas del soldado trifaldón El que manda a las hormigas en su camino al rollón Alcoliza las perpitas del soldado trifaldón Para un oro que hace dulce, agridulce o usón Dice la hormiga furiosa al soldado trifaldón Trifaldón mira su espada Volve al batallón Todo es un es el que lleva El soldado trifaldón Espera un momento, no se apure tanto don Somos en alejimiento del soldado trifaldón Pero el capitán hormiga sin mantener un corrón Y cae de espalda al suelo el soldado trifaldón Pero vuelve a ser para valiente como un león Y dice baila su espada el soldado trifaldón Y el que dice chocolate, le hace un rechichón La hormiga capitana el soldado trifaldón La pepa se rían al ver este hormigón Ya contó todo quien le hizo el soldado trifaldón Pero trifaldón las calla bien de culagra animón Está llorando la hormiga y el soldado trifaldón Está secando mal hormiga, luego limpio y perdón Le pase hormigas a todo el soldado trifaldón Desde todos sus apuntos, batallón con batallón Las pepas y las hormigas, matalas con trifaldón Por un pom 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 es soldado trifaldón Por un pom pom es soldado trifaldón Por un pom pom es soldado trifaldón Por un pom pom es soldado trifaldón ¡Y próxima! ¡Atención! Batallón de frente ¡Arrrr! ¡Gracias por ver!